Y estamos aquí con esta sección que para nosotros es realmente un placer poder llevar a cabo. Muchas gracias por toda tu confianza, todas las preguntas que nos haces favor de enviarnos a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com. Por supuesto a través de nuestra página en Facebook, Búscanos como Sexo con Roberta. Dale me gusta y compartir esta página para que otros más también puedan enviarnos tus preguntas. Y bueno, claro que también leemos tus preguntas desde nuestro canal en YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina. Y hoy vamos a empezar con la primera pregunta que es de una mujer. Hola Roberta, ojalá me pudieras ayudar o dar un consejo. Me es muy difícil tener sexo con mi esposo, ya que desde que me fue infiel con una persona de mi familia no puedo tener sexo a gusto con él. Fíjate que cuando eso sucedió me superé de él y me divorcié, pero nunca perdimos comunicación él y yo. Y después de casi dos meses volví a tener sexo con él y a los seis meses regresé con él, pero no estaba todos los días conmigo ya que él trabajaba afuera y solo nos veíamos los fines de semana. Hace un mes ya me volví a casar con él, pero no funcionan las cosas. Yo no me siento cómoda y lo peor es que yo estoy enamorada de él. De esto hace ya casi seis años que fue infiel. Ya anteriormente había sido infiel, aunque siempre lo ha negado, pero me consta que sí ha sido infiel y no sé qué hacer. Me siento muy confundida. Espero puedas aconsejarme. De antemano te agradezco que Dios te bendiga siempre. Pues bueno, muchas gracias igualmente, que esas bendiciones se multipliquen para ti. Y quisiera decirte que lo primero y lo más que te puedo decir es, por favor acude a un proceso de psicoterapia. Una infidelidad siempre puede derivarnos a la potencialidad de crecer nuestra relación de pareja, como a la posibilidad de dejar algo que pensamos que podemos nosotros mismos atender. Y es como un germen que va ahí creciendo y creciendo y haciendo una infección que después nos abruma y nos acosa. El que no puedas tener un encuentro erótico placentero con él, mucho tiene que ver con que la condición en la que tú sientes tu relación de pareja no es de total satisfacción. Y tú misma lo mencionas como es que a pesar de estar enamorada de él, hay ciertos rasgos que quizá pueden ser de desconfianza, pero que finalmente no te hacen feliz a su lado. Eso no significa que lo tengas que dejar, pero sí que te des la oportunidad de poder acudir a un proceso de psicoterapia donde encuentres esas respuestas que muy probablemente estés buscando y puedas deshacerte de esas ideas y pensamientos que no te están beneficiando. Acude con alguien que pueda ayudarte y acompañarte en esta idea, puesto que finalmente si ya decidiste estar con él y has invertido seis años de tu vida tratando de lograr que esta relación funcione, qué mejor que te des la oportunidad de que te acompañe alguien que pueda orientarte de una forma objetiva y sacar adelante y todo este tiempo valga la pena haberlo invertido. Otra pregunta es, hola Roberta, me llamo, un hombre, quería preguntarte por qué cuando tengo sexo con mi marido yo no puedo tener un orgasmo con él y no siento nada con él. Híjole, bueno, aquí pueden ser diferentes cosas. Primero, necesitaríamos saber si es que solamente con él no has tenido orgasmo o si en general en toda tu vida no has podido tener orgasmos, si durante un tiempo sí los tenías con él y después estos desaparecieron. Pero muy frecuentemente la falta de orgasmos tiene que ver con cuestiones emocionales. A veces con una situación donde la relación de pareja no está al 100%, donde hay enojos o situaciones pendientes que solucionar. Otras tantas donde hay algunos conflictos como la infidelidad y otras que tienen que ver con lo personal cuando en nuestra vida algo no está bien acomodado. Si tú te estás dando cuenta de que esto está sucediendo, qué mejor que acudas con alguien que pueda orientarte. Mi sugerencia sería que acudieras con alguien con una capacitación como terapeuta sexual para que pueda darte un acompañamiento. Y considerando que tu queja principal tiene que ver con la falta de orgasmo, sí acude con alguien que tenga una capacitación para poder atenderte. Recuerda que un sexólogo no necesariamente tiene este entrenamiento como terapeuta sexual para darte un acompañamiento. Busca a alguien que pueda darte alguna solución porque básicamente con lo que nos dices es como muy poquito para poder decirte algo así como que lo resuelvan. Nos pregunta otra mujer. Vamos a contestar puras de mujeres. Dice, hola, disculpe la molestia. ¿Es normal que me salga leche en mis pechos? Bueno, mira, la leche en los pechos tiene que ver con una hormona que se llama prolactina que como su nombre lo indica favorece que salga leche, que se dé el proceso de la construcción de la leche y que salga cuando lo presionas. Entonces, que tú estés en este proceso de lactancia sin estar embarazada o sin haber tenido un bebé, eso significa que tus niveles de prolactina están altos. Hay diferentes motivos por los cuales puedan estar altos. Entre ellos, el más común es el síndrome de ovario poliquístico que se acompaña de otros tantos síntomas, por eso su nombre es síndrome y muy posiblemente tengas vellosidad en algunas otras partes de tu cuerpo, periodos irregulares, posiblemente obesidad y otras tantas cosas. Esto es un tema que debes acudir con un ginecólogo o ginecóloga como primer área de atención. Posteriormente, en dado caso, él o ella te referirá con un endocrinólogo para que puedan poner tus hormonas en equilibrio. Esto es un descontrol hormonal que cuando la prolactina está alta, esta es la respuesta de tu cuerpo. No es natural que esté sucediendo a menos que estés embarazada o hayas ya tenido un bebé. Entonces, la sugerencia es acude con un médico ginecólogo a ginecólogo para que puedan empezar a equilibrar tus hormonas que seguramente también te están afectando en otras áreas de tu vida. Hola, te saluda desde Colombia. Vi tu video en YouTube y quería hacerte dos preguntas. Bueno, la primera es, ¿qué me recomiendas para la frigidez? Lo que sucede es que cuando ocurre la penetración no siento nada de nada, aunque tenga deseos, y pues quisiera saber qué puedo hacer. La segunda es, ¿si el vinagre de manzana es bueno para las infecciones vaginales y cómo lo debo usar? Te agradecería mucho que me ayudaras. Gracias y saludos. Saludos. Bueno, mira, híjole, creo que es una situación común el hecho de remedios caseros, ¿no? Hay muchas sustancias que pueden ser útiles. Yo no te digo que no, incluso ahorita me estoy dando cuenta que la maicena es un muy buen aliado para la urticaria, pero siempre tiene que estar recomendado por el médico, ¿no? Los baños o duchas vaginales no son recomendadas porque nosotros tenemos un pH en nuestra vagina que nos ayuda a estar listas para defendernos de cualquier infección. Si tú, a través de los baños vaginales con vinagre, con champús que vendan en el mercado, con cualquier cosa que se te ocurra meterte, lo que estás haciendo es alterando este pH y tu vagina no va a estar tan como lista, ¿no? O tan preparada para poder defenderse cuando tenga que defenderse ante cuestiones, no sé, incluso del clima, de la ropa, de una penetración. Entonces, utilizar vinagre puede ser una buena opción cuando un médico encuentra que lo que tú estás padeciendo lo requiere, ¿no? O sea, no siempre es una opción. Entonces, mi sugerencia es no lo uses hasta que vayas con una ginecóloga o ginecólogo y te diga que puede ser una opción para ti porque a fin de cuentas, pues bueno, recuerda que hay muchos tipos de infecciones vaginales. Cada una la genera un factor o un germen o una bacteria o un hongo diferente y entonces para cada uno de ellos necesitamos un tratamiento específico. Lo mejor es un tratamiento que pueda venir del médico y si quieres un remedio natural, pues dile como tal, ¿no? O sea, oiga, ¿qué remedio natural usted me recomienda? Pero que sea una vez que haya identificado ese microorganismo que lo genera. Y tu primera pregunta es, ¿qué me recomiendas para la frigidez? Lo que sucede es que cuando ocurre la penetración no siento nada de nada. Mira, esto me parece muy interesante. Es difícil que no sientas nada. A lo mejor puede ser que no sientas placenteramente. Y ahí te podrá decir que hay diferentes motivos, ¿no? Uno puede ser si el pene de tu pareja está muy chiquito o a lo mejor no tiene la erección en un buen nivel, ¿no? Para que puedas sentirlo si la posición no es la correcta. Y entonces a lo mejor eso genere que tu sensación sea disminuida. Pero el hecho de no sentir nada de nada muchas veces tiene que ver con la idea que tenemos nosotros de, es que tendría que sentir de una forma o no, ay, ni estoy sintiendo. No, pues ni se siente nada, ¿no? Y eso potencializa el hecho de que no estés atenta a las sensaciones. Mucho tiene que ver, recuerda siempre, el órgano sexual más importante no está entre las piernas, está dentro de tu cabeza. Si en tu cabeza tú estás pensando, no siento nada, no siento nada, no siento nada, pues vas a sentir nada. Si en tu cabeza estás atenta a las sensaciones que aunque pueden ser diferente de lo que tú esperabas, de lo que tú quisieras o de lo que en otro momento sucedió, pero estás atenta a este tipo de sensaciones, claro que más placentero va a ser. Si pones en tu mente fantasías, recuerdos, ideas placenteras, claro que más placer vas a sentir. A fin de cuentas, nosotros sí tenemos la libertad de poner en nuestra mente lo que nos pueda ayudar o nos pueda dificultar. Si tú no estás atenta a potencializar el placer, pues evidentemente esta es la mejor respuesta. Entonces, bueno, aprovechate, usa las fantasías, usa los recuerdos y crea todas estas historias en tu mente que finalmente tu cuerpo te va a responder y te lo va a llevar a cabo. Y creo que en esto estamos de acuerdo, ¿no? O sea, finalmente puede ser un maravilloso encuentro, pero la fantasía siempre es importante, ¿cierto? Sí, definitivamente. Donde pones tu cabeza, ¿no? Y todo lo demás. Y todo lo demás, para que pueda disfrutarse todo lo demás, ¿no? Y otra pregunta dice, hola, quiero preguntarle cómo estimularme cuando tardo tanto en venirme y qué juguete sexual me recomienda. Aquí yo voy a aprovechar tu experiencia, Meritxell, y bueno, es que aquí es un programa de balcón. Esto seguramente es un tema común entre mujeres lesbianas. ¿Qué tips o secretos hay para estimularse y que esto sea más placentero? Bueno, pues mira, nuestro colectivo se apellida CLIT por Colectivo Lésbico Interdisciplinaria Tijuana, pero en realidad es por el clítoris también, ¿no? En la parte escondida. Y es eso que muchas veces la parte de la educación sexual nos la dan para relaciones heterosexuales. Pero, por ejemplo, entre mujeres nos estimulamos mucho el clítoris y pues para masturbarse es lo, por lo menos, yo lo recomiendo, ¿no? Que lo ideal es tener de esas balitas para estimular el clítoris que son buenísimas y pues hay juguetes sexuales que nos pueden dar muchísimo placer porque hay unos que tienen hasta de tres, ¿no? Entonces, lo más recomendable primero, yo digo, es irse al clítoris y luego ya todo lo demás. Y eso me parece una excelente sugerencia, ¿no? O sea, dejemos a un lado la idea de que masturbarse significaría que nos vamos a querer estar metiendo algo. Es un gran número de mujeres que su autoerotismo consiste de estarse solamente frotando externamente. Y entonces el clítoris es el mejor amigo de las mujeres y de los hombres. Recuerda que solo hay que estimularlo delicadamente e ir incrementando la fuerza y la potencia gradualmente porque de repente luego llegan así como queréndole apretar muy fuerte desde el principio y eso duele e incomoda, ¿no? Entonces, amorosa y lentamente ve disfrutando de esto. Y por supuesto, efectivamente, creo que el mejor primer juguete no es uno penetrativo, sino aquello que conocemos como unas balitas, que hay algunas muy monas que incluso tienen un cable y su control para irle subiendo las velocidades. Algunas ya traen el mecanismo de vibración ahí, solamente el botón y una velocidad porque lo importante primero es que aprendas a reconocer la sensación de vibración en tu cuerpo y ante esto encuentres placer. Ya después vendrás y te lo metes y te lo recorres por otras partes del cuerpo, pero en la manera en la que te vayas acercando a este tipo de vibraciones, seguramente tu placer se va a ir incrementando. Regresamos con más aquí en Sexo con Roberta. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.